Academia Superior de Computación Al día con la tecnología Esta gente, de una vez a chorar Habla mamadas, de una mesura Se va a acabar a este mundo De una vez a chorar Habla mamadas, de una mesura Se va a acabar a este mundo Habla mamadas, de una mesura A mi amigo valiente de mijudiapa.com Un fuerte aplauso por favor Y a sus preciosas edecanes que nos acompañan esta mañana Vamos a echar un fuerte aplauso que escuchen Más fuerte Eso es el agradecimiento Yo que mijudiapa.com está cubriendo este evento De una forma muy especial Nos está patrocinando este evento Así que vamos a despedir a estas chicas En el orden que entrado Con un fuerte aplauso Y al ritmo de la música Más que nos acompañe a este evento Más que nos acompañe a toda la música Más que nos acompañe a esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!